Profundizar la democracia, esa es la consigna del documento que acordaron unos 30 legisladores nacionales del kirchnerismo en Villa Hesel durante un encuentro que mantuvieron durante este fin de semana. Allí lo que señalan, entre otras cosas, es que se debe profundizar la democracia en el contexto de un nuevo enfrentamiento entre el gobierno nacional y los poderosos intereses económicos especulativos, y agregan no hay alternativas o defendemos este proyecto nacional popular y democrático que tiene como objetivo sostener la autonomía nacional, el trabajo, la alimentación y el bienestar de todo el pueblo o retrocedemos ante los intereses mezquinos y corporativos de quienes quieren hundirnos nuevamente en las desigualdades según lo indica El Escristo.